¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y vamos a comenzar de una vez con Crowling de Linkin Park. Así que sin más tragos, comencemos con el video. Crowling, que en español significa arrastrándose. Es el segundo sencillo de Angry Terry, su álbum debut, obviamente de Linkin Park. El significado de la canción. Crowling describe una persona que pasa por él por ataques de pánico y adicciones en que las personas en esos momentos de pánico no pueden controlar lo que está pasando y de algún modo pierde control sobre su realidad. Esto hizo creer en un tiempo que Chester Bennington había pasado por esto en el pasado. El video musical. El video musical en esencia trata sobre una mujer joven que a veces tiene problemas. En este video se hicieron enfacias mucho en los cristales que crearon a su alrededor. Se nota que la chica tiene problemas, problemas de abuso. O sea, que el novio o el fútbol a la pared está abusando de ella de manera agresiva. Se nota mucho en el video. El contexto de los cristales, mi video, porque hay gente que empieza a salir cristales y al final se rompen. Las cristales son el claro ejemplo de cómo ellas se van cerrando. Así como si ella hiciera un nudo de cristales a su alrededor. Pero cuando logra superar esa lucha contra el abuso, seguramente esa pared que estaba hecha de cristales, cerró. Y eso es lo que va a entender el video musical. El problema de abuso que fue superado después. Empecemos de una vez con las Unusna. Esta canción ocupa el puesto número 43 de las 100 mejores canciones de todo el tiempo de la revista Guerra. Asimismo, también es una de las pocas canciones de Hipy Theory que no contiene el rap de Machino, quien solo tiene una línea que se repite en un preco. El video se supone que tenía un final eterno, un poco bien oscuro, en el cual al final del video, un ventilador mata a la banda. Un ventilador grande mata a la banda, obviamente. Warner Bros. esta es una idea. Obviamente porque era un poquito, pues, sádico. Pero lo que iban a hacer de acuerdo con un tributo o más o menos estaban inspirados en la película de este. O eso habían comentado. Y también Carly fue el primer video de Dave Penix para ver el puntual de la banda. Y ahora comencemos por las versiones alternas o cover de la canción. Hay una versión de Remix oficial de Carlym que se lanzó en el álbum Reanimation de 2002. Llamado esto, porque es difícil de decir, es K-R-W-L-N-G, pero no sé cómo decirlo también. Hecha por Mike Shinoda y Aaron Lewis. También la banda alemana Angelson lanzó un cover de esta canción en su álbum debut. Realmente la canción que se hizo es un poco diferente por no decirte mucho. Pero bueno, ahí está. También cabe mencionar que esta canción tiene una compañía en un concierto que fue con Chris Cornell. Y wow, es un gran cantante. Y pues no hay videos muy bien, pues así, con una buena calidad de la canción con Chris Cornell, pero ahí está, en YouTube. Y, y, hay un cover que no es vocal, sino es como tipo orquesta de Venera Project, que realmente me gustó, me gustó bastante bueno, pero también, pero de un buen. Y, y, traté de buscar más, pero la verdad no encontré, o sea, sí hay covers, pero muy normalito. Entonces, pues, si alguno conoce un cover, ya sabe, comentadme. Y, pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide el anime recomendado. Y ya saben que si les gustó este video, pueden dar, apoyarme con un grandísimo me gusta, así mismo suscribirse, para estar tanto más videos que están saliendo próximamente. Y no es posible comentarme acá si con algún otro cover versión anterior a esta canción, de curiosidad, que de pronto no, hombre. Y, pues, no siento más. Chao.